La casa vacía. Volví a la casa, estaba alzada y vacía. Cápsula dura, fraudulenta y baldía. Sería verdadera, puesto que me cubría. Y como criatura, hablada respondía. Estaban leche y mesas y ropas extendidas. Todo con formas lo tenía ella. Y nada había, y a mí tampoco, tenía la baldía. A la hora de la siesta, sus ladrillos ardían. Y a la noche cerrada, sus puertas y cerrojos, mis manos le sabían. Gabriela Mistral